El 3 de diciembre se lleva a cabo una huelga general en el País Vasco como protesta por el proceso de Burgos. La sociedad se moviliza en Euskadi, pero el régimen despliega un amplio operativo de seguridad para sofocar las manifestaciones. Decenas de empresas cierran y miles de trabajadores salen a la calle. Las universidades vascas se movilizan, la de Deusto cierra, los estudiantes intentan manifestarse pero son reprimidos. Se organizan manifestaciones en numerosas localidades vascas, siendo significativas las de Azpeitia, Vergara, Andoain, Hernani, donde hubo un herido de bala, Arrasati y Gasteiz. En el Goibar, 500 personas forman barricadas contra la Guardia Civil. La escritora e historiadora Hidoya Stornes participó en la lucha antifranquista desde el sindicato ELA, entonces clandestino, que se dedicaba a informar de los abusos del régimen a través de panfletos y octavillas. Había una dinámica de los grupos clandestinos en las fábricas. Todo el mundo más o menos sabía quién era de qué. Todo el mundo sabía que de vez en cuando en un tubo allí habría panfletos. No podías entregar en mano. Más bien había lugares donde se sabía y la gente iba y los cogía. La persona que participaba en estos actos en las empresas corrían el riesgo no solo de cárcel y tortura y lo que sea, sino que además perdían el puesto de trabajo, les colgaban la etiqueta de anarquista o de comunista o de lo que sea, y ya entraban en una lista negra que luego ya no eran recibidos en ningún otro puesto de trabajo y eso era muy dramático. De la lucha contra la propaganda por parte del franquismo encontramos pruebas en el archivo histórico de Vizcaya. Notas del gobierno civil donde se habla de la aparición de ejemplares de la revista Gudari, cuyo tema principal es el proceso de Burgos, incautación de documentos escritos por ETA o buzoneo de impresos clandestinos contra el Consejo de Guerra. Como consecuencia de la presión popular, el 4 de diciembre, el gobierno franquista decreta el estado de excepción en Guipúzcoa, que implica poder realizar registros y detenciones sin orden judicial. En una semana son detenidas en Donostia 200 personas. El estado de excepción significaba que te engancharan, ir a comisaría, que te torturaran y que luego fueras a la cárcel y te quedabas sin posibilidad de tener pasaportes, sin poder participar en unas oposiciones a lo que sea. Te quedabas ya descolgado de todo. Ese mismo día la policía reprime a tiros una manifestación en Eibar, de donde eran tres de los encausados en el proceso de Burgos. En ella resulta herido de muerte el joven Roberto Pérez Jauregui. Jorge, hermano del fallecido Roberto Pérez Jauregui, recuerda a Roberto luchando por sus ideales. Esta foto es la foto de mi hermano, que bueno, ha sido como un recordatorio. La ropa que llevaba es la que tenía también puesta. Y esta cartilla militar se aprecia aquí la herida de bala porque la cartilla la llevaba en ese momento en la chaqueta, donde la bala en parte la atravesó. Sí, me acuerdo que cuando estuve con él, estaba en una habitación, solo, y me agarró franco y que iba a luchar por conseguir las libertades democráticas. Al suceder los hechos durante el estado de excepción y ser una manifestación ilegal, la investigación se encuentra con muchas dificultades. El presunto culpable de los disparos, un policía de la Brigada Político Social, es trasladado a Valladolid. Aquella injusticia destrozó a sus padres. En 2007, Roberto Pérez Jauregui fue reconocido como víctima por la Ley de Memoria Histórica. Nunca ha habido una investigación, nunca ha habido nada. El conocimiento es una cosa que creo que fue, digamos, muy tarde, ¿no? Pues había pasado ya 40 años. Todo lo que le ocurrió a mi hermano, bueno, pues lo tengo muy metido en el corazón y es una cosa que en mi vida se me va a olvidar. En el resto del estado se producen muestras de solidaridad que convierten el proceso en una protesta antifranquista. En Cataluña, 300 intelectuales se encierran en el monasterio de Montserrat y en Madrid, un centenar de abogados hacen lo mismo en el Palacio de Justicia. También Europa clama contra el Consejo de Guerra. Se producen manifestaciones en numerosas capitales europeas. Algunas embajadas españolas son atacadas, como las de Dinamarca, España, e Italia. En Italia, en aquellos años, la iglesia que llamábamos la iglesia de base tenía mucha importancia y a través de los contactos que mantuve con los responsables de esas comunidades de base, se unieron también a esas movilizaciones que fueron tremendas. Italia era un buen lugar porque tenía corresponsalías y televisiones de todo el mundo. En Francia, periódicos como Le Monde siguen el juicio día a día. Tuvo mucha importancia la información que iban suministrando los periodistas extranjeros que asistían al proceso de burgos para crear en los distintos estados de Europa una opinión pública que, unido a la movilización popular de esos estados, movió a los gobiernos a presionar al gobierno español. Hasta América también llega el eco de las protestas contra el régimen franquista. En Nueva York, Buenos Aires y Caracas se organizan manifestaciones de apoyo a los procesados, con un resultado de 30 detenidos en la capital venezolana.